Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Imagen Informativa de los domingos. De los domingos, oiganme a mí. Bueno, el próximo domingo lo espero, por supuesto, en punto de las 8 de la mañana aquí en Imagen Informativa y por la noche a las 10 de la noche. De una vez hacemos el comercial, ¿no? Pero mientras tanto, estamos aquí en Imagen Informativa, en lugar de mi querido Pascal Beltrán del Río. Oiga, como es una buena tradición de muchas familias en esta etapa de Semana Santa, pues salen a disfrutar del periodo vacacional. Algunos de los centros turísticos que tenemos en nuestro país, playas, de todo tipo de ecosistemas. Algunos esperaremos hasta la Semana de Pascua, pero siempre hay instituciones que se encargan de estar al pendiente de nosotros como usuarios de las autopistas, en este caso particular. Los Ángeles Verdes, una gran institución que conocemos de hace muchos años. Y vamos a platicar con Armando García Nuño, el es director justamente de Ángeles Verdes. La Secretaría de Turismo, a través de la Dirección General de Servicios al turista Ángeles Verdes, ha emitido recomendaciones para todos los turistas que aprovechan. Y desde esta semana, muchos desde el lunes pasado, otros apenas. Miércoles, jueves, hoy viernes, están emprendiendo el camino para salir de la Ciudad de México o de otras capitales, otras ciudades del país. Armando, ¿cómo te va? Muy buen día. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu amable audiencia. Gracias también por tomarnos esta llamada. Pues cuéntanos cómo han venido las actividades a lo largo de esta Semana Santa y en particular este fin de semana que será de trabajo arduo en las carreteras. Muchas gracias. Mira, te informo que estamos en el Centro de Inteligencia de Ángeles Verdes, de la Secretaría de Turismo, para informar a toda tu audiencia sobre los que van a estar saliendo a tramos carreteros, a rutas carreteras este viernes 29 de marzo. Algunas recomendaciones, sobre todo para los siguientes puntos, estimado Enrique. Informar que, por ejemplo, en el Estado de México, la autopista a la venta a Chamapa encontrará trabajos de conservación rutinarios en el kilómetro 31, carril de alta con dirección a la venta. En este punto se pide disminuir la velocidad. También, para nuestros amigos carreteros, pues en el Estado de Morelos, sobre el libramiento de Cuernavaca, en el kilómetro 83, dirección a la Ciudad de México, se registran reducción de carriles por labores de la vía. Aquí sugerimos observar las señalizaciones. Y en el Estado de Baja California, en la autopista Tijuana-Ensenada, se registra por labores de conservación, circulación en contraflujo desde el kilómetro 87 al kilómetro 91. Aquí es importante transitar con precaución en este tramo carretero. Esta información sale del Centro de Geointeligencia en tiempo real, y obviamente es información oportuna para todas las personas que estarán saliendo próximamente en carretera. Estimado Enrique, también, pues obviamente recomendar a todos nuestros amigos turistas, si salen a carretera, pues tener algunas recomendaciones básicas para tener un buen viaje seguro, en este sentido, pues estamos recomendando que nosotros le llamamos cajuela segura, que consta de considerar lo siguiente, pues contar con gato hidráulico, ya que las pinchaduras de llantas son las asistencias más recurrentes que nos solicitan en carretera, desde luego llevar agua embotellada, al estar bajo el intenso sol de carreteras, pues podemos sufrir alguna deshidratación, sobre todo en el tráfico extremo que estamos presentando ahorita en el tramo de Ciudad de México, Cuernavaca, Cuernavaca, Acapulco, y también desde luego, pues un botiquín de primeros auxilios para realizar reparaciones, podemos sufrir alguna lesión, lo que es indispensable contar con este tipo de herramientas. Desde luego, la recomendación a todas las personas, a todos nuestros turistas, y personas que transitan por las carreteras, pues usar debidamente el cinturón de seguridad, obviamente no conducir en estado de ebriedad, no conducir cansados, respetar las señalizaciones, los límites de velocidad, y bueno, obviamente, referir, informar a tu amable audiencia, que Ángeles Verdes tiene una cobertura programada en rutas carreteras, pues al día de hoy, de más de 240 carreteras, estamos cubriendo 94 pueblos mágicos, 16 destinos, 76, perdón, destinos turísticos, más de mil atractivos turísticos, que eso equivale a más de 44 mil kilómetros de recorrido de cobertura, y más de, y alrededor de 834 municipios que estamos cubriendo, obviamente más de 19 mil localidades, es decir, cuando nuestros turistas están en carretera, transitando carreteras y disfrutando del país, informar a tu amable audiencia, que un Ángel Verde, siempre los estará acompañando, estimado Enrique. Siempre estarán allí en compañía, y hacía referencia sobre las altas temperaturas que tenemos en este momento en el país, y para la conducción, pues también tiene algún tipo de influencia, hay que hidratarnos en el manejo, a lo mejor no manejar demasiadas horas, porque pues provoca cansancio. Yo te preguntaría, y añadiría, entre las recomendaciones, qué hacer cuando llevamos una mascota en el vehículo, que también pues es un ser vivo, y hay que procurarlo, y muchas familias acostumbran salir de vacaciones acompañado de la mascota, una o dos mascotas. Sí, desde luego, siempre nuestras mascotas son parte de la familia, y obviamente es importante tener los cuidados debido. Desde luego, cuando son trayectos largos en carretera, es importante hacer pausas, no manejar más de hora y media, dos horas, tener una pausa, bajar, hidratarse, igual para nuestras mascotas. Y lo más importante, estimado Enrique, aquí, que es si vamos a descender de nuestro vehículo, por alguna razón, no dejar a nuestras mascotas dentro del vehículo, y mucho menos encerrado, porque el golpe de calor para ellos es todavía mucho más considerable. Tienes mucha razón. Además de las pinchaduras de llantas, que es la principal causa, nos comentas, de atenciones a los automovilistas que andan en carreteras, ¿qué otras causas son las que motivan que se detenga el vehículo a un costo de la carretera, y que tenga que haber atención directa de nuestros amigos de Ángeles Verdes? Bueno, la siguiente factor o causa de avería es el sobrecalentamiento del vehículo, desde luego, también algún accidente por ir distraídos con el celular, durante el manejo, durante el manejo, pues son prácticamente los factores con mayor incidencia dentro de los tramos carreteros. Y aquí, Enrique, informarte, de acuerdo a la información que tenemos en el Centro de Feinteligencia, la concentración de servicios otorgados por parte de Ángeles Verdes se concentra alrededor de las 5 de la tarde, es el pico mayor que tenemos de atención a nuestros turistas en carretera. Cuéntanos en cuanto a equipo que tiene Ángeles Verdes para la atención de todo este tipo de emergencias y el apoyo a los usuarios de las carreteras en el país. Mira, la infraestructura vehicular que es parte de Ángeles Verdes comprende alrededor de 457 radiopatrullas, 44 grúas de plataforma de arrastre, 55 cápers, lo que da un total de 556 vehículos que están, pues, de alguna manera en operación en todo lo que va del territorio mexicano. Bueno, Ángeles Verdes comprende alrededor de más de 726 personas, que en su total, digamos, que aproximadamente más de 600 personas están en campo, están operando en ruta, y, pues, esa es nuestra capacidad de atención para nuestros turistas. Y que están preparados no solamente para el tema mecánico, sino para brindar información turística en español y en distintos idiomas, entre ellos el inglés para muchos turistas que tenemos a nivel internacional que vienen justamente a México a pasar días de descanso, no solamente en Semana Santa, sino a lo largo de los distintos periodos de vacaciones que hay en el país. Es correcto, Enrique. Mira, nosotros tenemos presencia, las jefaturas de servicio tenemos presencia en las 32 entidades del país, y tenemos alrededor de 64 retenes o puntos estratégicos donde estamos dando atención inmediata a los turistas que lo requieran. Obviamente, el 078, nuestro teléfono para poder atender cualquier tipo de existencia, y también a través de nuestra aplicación de Ángeles Verdes, también nos podemos estar en constante comunicación en tiempo real. ¿Nos recuerdas, por favor, la situación que impera en este momento en la salida México-Cuernavaca, que es una de las principales que ocupan todos nuestros amigos aquí en la Ciudad de México para salir a vacacionar rumbo al puerto de Acapulco, Morelos o distintas zonas allá en Guerrero? ¿Cuál es la situación en este momento para la autopista? Pues encontramos tráfico denso, desde luego, sobre todo, como te comentaba, que sobre el libramiento de Cuernavaca en el kilómetro 83, la dirección hacia... Bueno, en ambos sentidos se registra reducción de los carriles por las labores que están de mantenimiento en la vía, y ahí es donde se concentra el mayor tráfico hacia nuestro querido puerto de Acapulco, que ya habría que señalar, y eso es un comercial, estimado Enrique, pues informar ya a todos los turistas que Acapulco los va a recibir con los brazos abiertos en el próximo tianguis turístico de México, el cual se va a celebrar del 8 al 12 de abril, estimado Enrique. Ah, bueno, pues ahí está, un motivo más para visitar el puerto de Acapulco, que todos hemos ido en varias ocasiones, y hoy nos requiere no solamente el puerto, sino toda la sociedad de este lugar, porque tienen que salir adelante después del golpe severo que le dio Otis. Mi querido Armando García Nuño, director de Ángeles Verdes, muchas gracias, felicidades por la labor. Sí, gracias a ti Enrique, si me escuchas. Sí, 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 muchas gracias Armando, un abrazo. Un abrazo fuerte a ti y a toda tu audiencia. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Pa.